Muy buenas a todos, bienvenidos a Costa del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de todo advertiros que hoy vais a tener un segundo vídeo en el canal, pero no es un vídeo de actualidad, no es un vídeo de información, es un vídeo donde os voy a contar una historia de un jugador que ha pasado por equipos como Lakers y como Clippers, que tuvo mucho talento, pero que la historia y sus relaciones con personajes importantes dentro de la liga en aquel momento, años 80, marcaron su carrera, definitivamente. Os va a gustar mucho este tipo de historia Elgin Baylor y cómo manejaba su vida como soldado de los Estados Unidos y su vida como jugador de los Minneapolis Lakers, os gustó mucho ese tipo de historia, así que hoy os traigo otra nueva, otra diferente, otra que seguro muchos de vosotros no habréis escuchado, pero en el vídeo de ahora mismo, en el vídeo que estáis viendo, sí que vamos a tratar noticias, actualidad, últimas horas. Tenemos que hablar de Draymond Green, un Draymond Green que ha confesado que odiaba, que despreciaba a Chris Paul, tal que así. Tenemos que hablar de Dennis Schroeder, un Dennis Schroeder que ha confesado porque quería jugar en Toronto Raptors y también tenemos que hablar de la última hora sobre lo que se sabe de Kevin Porter Jr. Ya sabéis que el jugador, posiblemente exjugador de Houston Rockets, fue detenido por una agresión a su novia y se han conocido muchos más detalles. Así que vamos a repasar todo esto y aparte os voy a hacer un breve resumen de otros temas de actualidad de NBA que os deben de interesar. La relación entre Draymond Green y Chris Paul, my boys, no siempre ha sido tan dulce como hoy día puede llegar a serlo. Ambos parecían estar en desacuerdo durante el ascenso de la dinastía de Golden State Warriors hace no mucho tiempo y su relación parece haber crecido a medida que CB3 hizo la transición a otros equipos de la NBA tipo Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns... Los dos siempre estarían enfrentados durante sus batallas entre mediados y finales de la década de 2010 y aparte Draymond Green recientemente a través de Om John Misuk de la ESPN ha descrito, ha revelado como cuánto, mejor dicho, odiaba a Chris Paul. 11, le odiaba a 11, pero creo que eso también es una señal de respeto. Estar atentos a estas declaraciones porque me parecen muy curiosas. Porque aparte Draymond entró en más detalles sobre por qué le molestaba tanto Chris Paul y dice un tipo que está en el centro de todo, en el centro de cada jugada. El otro equipo corre en el centro de su defensa. Hablar en ambos extremos de la cancha, trabajar con los árbitros, trabajar con nuestros entrenadores, con nuestro entrenador y trabajar con los jugadores en medio de cada pelea, luchando, codazos, asqueroso. Claro, Draymond Green sabía que solo había una manera de vencer a Chris Paul. Por supuesto, lo odiarás como oponente y si no lo haces, adivina qué, perderás contra él. También hemos visto a muchos muchachos perder contra él. Actualmente los dos esperan conseguir otro anillo, otro título para Golden State Warriors junto a Clay Thompson y a Stephen Curry. Vamos a ver qué le depara esta temporada a unos Golden State Warriors que ya sabéis, el año pasado como que el equipo le faltaba cocción, no estaba hecho del todo. Stephen Curry estaba como muy solo, Jordan Poole como que ya no encajaba en el equipo, por eso luego posteriormente fue traspasado rumbo a Washington Wizards. De esta manera obtuvieron a Chris Paul y bueno, ya sabéis, Chris Paul a mí me encanta. Es un jugador que yo no entiendo por qué en el entorno NBA, en la fanática de NBA, no es un jugador muy bien visto, es un jugador muy heiteado, muy heiteado. Y creo que es un jugador en algún momento incluso infravalorado. Creo que como base no tiene precio, es uno de los mejores bases de los últimos años, uno de los mejores bases sin lugar a dudas. En cuanto a Playmaker es que no tiene precio, de verdad. La habilidad que tiene como pasador, como creador de juego, incluso muchos bases tops. Estoy seguro de que envidian esta faceta del juego de Chris Paul. Y aparte, yo le considero que es un base corte tradicional, es un base más pasador, más asistente, pero que no deja de ser también un base anotador. O sea, para ser un base con un corte tradicional, que se asemeja más a un Magic Johnson, salvando las distancias, que a un Stephen Curry, que anota más. Esto es así, un base más moderno. Creo que Chris Paul también tiene una capacidad anotadora brutal. Entonces, estamos hablando de un jugador completo, un jugador que ha sido jugador franquicia de equipos como los Hornets, en aquel momento New Orleans Hornets, de los Rockets, para mí, era más líder de vestuario y en algunos momentos de cancha. Por ejemplo, que James Harden en Houston Rockets. También lo fue en Oklahoma City Thunder. También lo fue en Los Angeles Clippers, por encima de DeAndre Jordan, por encima de Blake Griffin. Era el director de orquesta en aquel momento de aquellos Clippers. Esto hay que tenerlo en cuenta. A mí es un jugador que me encanta, que me maravilla, pero me llaman mucho la atención las palabras de Draymond Green cuando hace referencia a las cosas que le molestaban del juego de Chris Paul. El tema de que peleaba, codazos, que era asqueroso. Hombre, Draymond Green es el menos indicado para hablar de esto. Draymond Green es el primero que lucha todo, que pelea, que mete codazos y que muchas veces su juego es ciertamente asqueroso. Esto es así. O sea, Draymond Green es un jugador, en ciertos momentos, sucio, guarrete. No pasa nada, pero muchas veces lo hemos debatido, muchas veces hemos hablado de esto. Entonces, me llama mucho la atención porque ya sabéis esto que se dice que los polos opuestos se atraen y los mismos polos se repelen. Para mí pasa esto. Creo que en ciertos momentos Chris Paul y Draymond Green están cortados por la misma vara. Tienen ese estilo de juego de te meto por aquí un codito, tal, protesto, lucho, muy peleón, muy correoso. Y eso hace que lo detestes. Lo detestes si está en el rival. Si está en tu equipo, Chris Paul y Draymond Green son de ese tipo de jugadores que los amas. Si están en tu equipo, pero los odias profundamente, profundamente, si están en el equipo rival. Para mí ha pasado eso. Ahora que están en el mismo equipo, se aman. Se aman. Para mí es la mejor referencia o la mejor explicación que podía dar Draymond Green sin querer dar esta explicación. Pero me llama mucho la atención que Draymond Green se queje de todo esto con Chris Paul cuando él es el mismo. O sea, de Draymond Green hemos visto ciertas jugadas sucias. Meter dedos en el ojo a LeBron, a James Harden, patada en los kinders, a Steven Adams, a Steven Adams y a otros jugadores. Quiero decir, bueno, sin ir más lejos, este año se dijo, bueno, se dijo, se vio y hubo la polémica de esa pisada, ese zapatazo que le metió Draymond Green en el pecho a Domanta Sabon. Y si era intencionado, no era intencionado. Simplemente deciros esto y bueno, vamos a ver, repito, Golden Seed Warriors es un equipo que obviamente se va a beneficiar de un jugador como Chris Paul. Chris Paul va a ser un jugador importante, por lo menos yo creo que debe de ser importante a la hora de crear juego, a la hora de liberar y de generar espacios para jugadores tipo Stephen Curry y Klay Thompson, que para mí son los dos jugadores que más se tienen que beneficiar de esa capacidad de playmaker que tiene CB3. Vamos a ver si por lo menos llegan a unas finales de conferencia los Golden Seed Warriors, pero lo que estoy seguro es que este año con la franquicia de San Francisco nos vamos a divertir. Y claro, ahora que os he hablado, que os he mencionado aquella eliminación de Golden Seed Warriors a manos de Los Ángeles Lakers, recordar que los Lakers en aquel momento tenían un jugador que ahora mismo es campeón del mundo, Dennis Schroeder. Si bien Dennis Schroeder todavía disfruta de lo mejor de llevar a Alemania a su primer campeonato del mundo, FIBA, se tomó un tiempo para explicar por qué eligió firmar con los Toronto Raptors en la agencia libre. Recordar que, pues bueno, Dennis Schroeder estuvo en los Lakers su primera etapa, quería un mega contratazo, no lo obtuvo, se tuvo que ir a Boston Celtics, luego quiso volver a Los Ángeles Lakers y ahora tenía especial interés en llegar a la franquicia canadiense. ¿Por qué? Por Darko Rajakovich. Pues creo que Darko, el Head Coach, esto es lo que dijo Schroeder a Malika Andrews en NBA Today a través de Clutch Point, originalmente James Burns. Lo conocí hace cinco años en OKC, nos hicimos amigos, definitivamente le dije a mi agente, quiero estar ahí, creo que encaja perfectamente. Claro, la primera temporada del base de 29 años en OKC Thunder fue el último año de Darko, allí como entrenador asistente, no como Head Coach. El equipo no estuvo a la altura de su nivel de talento, el equipo dirigido por Paul George y Russell Westbrook fue eliminado en primera ronda, pero aún así, evidentemente, se construyó un fuerte vínculo entre Schroeder y el nuevo Head Coach de Toronto Raptors. Rajakovich, después de pasar la última década en los banquillos de algunos de los mejores y más emocionantes equipos de la Conferencia Oeste, finalmente tiene la oportunidad de liderar un banquillo de la NBA, en este caso Toronto, equipo del Este. No será una tarea fácil, con Fred Van Vliet fuera, el futuro de Pascal Siakam aún en duda, incierto, pero tener una cara familiar potencialmente en el roster dirigiendo ofensivamente, pues podría facilitar esa transición, ¿no? Vamos a ver, obviamente, pues bueno, Dennis Schroeder es un jugador que, ya sabéis, yo lo he defendido mucho, a mí me gusta, me gusta, es cierto que es un jugador que ha recibido ciertas críticas por algunos de vosotros, porque, bueno, no os parece que sea regular, a lo mejor el estilo de juego no os gusta tanto, a mí sí, a mí sí, antes de aterrizar en Toronto existía la posibilidad de que Dennis Schroeder, de hecho, pues bueno, pudiera volver a Los Ángeles Lakers, sin embargo, el fichaje que hizo Rob Pelinka con Gabe Vincent hizo que el escenario fuera mucho más complicado, y vamos a ver, Al final, Toronto Raptors es un equipo que ahora mismo está como en una pequeña transición, una transición que, pues bueno, empezó desde que salió Kawhi Leonard del equipo, rumbo a Los Ángeles Clippers, Dennis Schroeder es un jugador veterano que te puede, pues servir como punto de apoyo para, pues bueno, dentro de lo que os digo, ¿no? Este clima sísmico que tiene Toronto Raptors, donde Pascal Siakam, vete tú a saber qué va a pasar con él, donde ya no estaba Bamblitt, que era una pieza importante, pues bueno, siempre que tengas una cara conocida, una cara como Dennis Schroeder, te va a venir de mucha ayuda, en este caso para el head coach de Los Raptors. Y bueno, ya vamos con el tema de Kevin Porter Jr., ya sabéis, lo tratábamos ayer, fue detenido, fue detenido en Manhattan, en Nueva York, por darle una paliza a su pareja, en un hotel, repito, de Manhattan, y los fiscales, en la lectura de cargos de Kevin Porter Jr., el martes, dijeron que su pareja, esta exjugadora de la WNBA, sufrió una fractura de vértebra del cuello y un corte encima de su ojo derecho, todo esto a través de la ESPN. Los fiscales dijeron que Porter Jr., acusado de delito grave de agresión y estrangulamiento, no se detuvo hasta que su novia salió corriendo al pasillo del Millennium Hilton en Manhattan, cubierta de sangre. O sea, fijaros la escena, fijaros la escena. Entonces, Porter había estado bajo custodia policial desde su arresto el lunes por la mañana, fue liberado el martes con una fianza de 75.000 dólares, también se le ordenó mantenerse alejado de la que hasta ese momento había sido su pareja, y los fiscales afirmaron que Porter tiene un historial de abuso sobre su pareja, incluido un incidente en el que chocó su coche contra el de ella. Cuidado con esto. Según una denuncia penal, su pareja le dijo a la policía que Porter la golpeó repetidamente en la cara con el puño cerrado, cortándola por encima del ojo derecho, causándole hematomas, un dolor sustancial en la cara, y aparte dijo que también le apretó con fuerza el cuello, ambas manos, y esto produjo dificultad a esta chica para poder respirar, enrojecimiento y hematomas en el cuello. Según la denuncia penal, las pruebas hospitalarias mostraron que la exjugadora de la WNBA sufrió una fractura de vértebra en el cuello, se confirma todo esto, y vamos a ver, pero la situación para Kevin Porter Jr. no es para nada, para nada, para nada sencilla. Mínimo un año pensar que va a estar alejado de las canchas. Mínimo un año. Y yo, teniendo en cuenta esto que se ha dicho, que no paró de pegarla, bueno, ya es grave lo de pegarla, pero que no paró, que salió directamente, esto se ha hecho público, estos detalles, el hecho de que la chica de repente se escapa, sale por el hotel, manchada de sangre. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, que ya hay antecedentes de que el Kevin Porter Jr. haya chocado el coche contra el de ella. Yo sinceramente creo que Pintac y Kevin Porter Jr. no sé si va a volver a la NBA, pero lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado. Repito, ahora está en libertad, ha pagado la fianza de 75.000 dólares, vamos a ver cómo evoluciona el caso, pero ya os digo que este año 100% Kevin Porter Jr. no va a estar. Ya no solo en el roster de los Rockets, sino también en cualquier roster de la NBA. No va a estar. No va a estar. Aparte, ya para terminar, noticias varias de la NBA. Brandon Hunter ha fallecido a los 42 años. Es jugador de la NBA, que jugó para Celtics, para Orlando Magic. Fue, pues bueno, jugador de la Universidad de Ohio. Ha fallecido a los 42 años. Aparte, Sacramento Kings ha renunciado a dos centers. Sacramento ha renunciado a Nerlens Noel y a Nemia's Quaid, después de fichar a Jabal Maquis. Aparte, Giannis, pues bueno, ha hablado sobre lo que dijo Noah Lyles, de ese tema polémico sobre si ser campeón de la NBA significa ser campeón del mundo. Ha apoyado las declaraciones de Noah. Y bueno, simplemente también deciros que Devin Booker se ha caído para el regreso del equipo de los Estados Unidos. No va a estar en los Juegos Olímpicos de la selección americana. Y nada más, ma boys. Simplemente comentaros esto. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, suscribiros, sobre todo porque es muy importante para saber que os ha gustado el contenido, que queréis más. Y recordar que hoy tendréis un vídeo secundario donde os voy a contar la historia de un jugador que de verdad os va a gustar. Tiene que ver con relaciones prohibidas, relaciones con sustancias prohibidas, sustancias ilegales. De todo un poco. Os va a encantar. Así que os espero esta tarde noche, aquí horario español. Y también pasaros por mi canal secundario de Notorious Show. Actualidad NFL. La lesión de Aaron Rodgers. Terminada su temporada. Rotura de Aquiles. MLB. Todo. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas de Básquet. Chau, ma boys. ¡Gracias!